Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, me echa! ¡Dale, me echa! ¡Tira la grande despacito! ¡Así! ¡Buena, vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Buena, chédi! ¡Buena, chédi! ¡Ya! ¡Bueno, chédi! ¡Bueno, chédi! ¡Bueno, chédi! Vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Corríchala! ¡Buena, buena! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Ale tu polla ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiago, mire! ¡Buena, buena! amén Vamos a ver Ahí, ahí, ahí ¡Dios! ¡Qué buena, loco, tío! Aparece una película de aquí atrás ¡Buena, buena! ¡Ahí, a pasarte! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Un pal de huevos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El chat se va a dar una vez en medio! ¡Pasadío! 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 ¡Waú! ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado!